En este día en el que recordamos la muerte del General Don Martín de Güemes, padre de la patria, te pedimos le concedas gozar de tu gloria prometida a quienes lucharon por el bien de todos. Ayúdanos a nosotros a vivir y defender aquellos valores que nuestros padres nos legaron para construir una verdadera patria federal. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que hablaba con vecinos recién y todos coincidíamos, ¿no? Y hablaba con gente que tiene conocimiento de historia de la gran tarea y la gran labor que fueron estos defensores de la patria, o mejor dicho, gestores de la patria, porque acompañaron a San Martín en este caso en todo lo que fue el embate de las invasiones españolas que teníamos en nuestra ciudad. Recién bien lo reflejaba la directora y comentaba de todo esto. Y digo, pidiéndonos a un terreno de ahora, de lo contemporáneo, ¿no? Y pensar, digo, todo lo que nos tienen que dejar como legado el trabajo que hicieron estos padres de la patria, en el trabajo en unidad, el trabajo de hacer todos juntos un país mejor. Y en esa lucha de crearlo, de custodiarlo como lo hicieron, digo que nosotros, como ciudadanos varillenses y a quienes les toca estar en una institución de bien público, sepamos, inculquemos estos valores y sigamos trabajando de esta forma. Más allá de los pensamientos que podamos tener diferentes, que sostengo que en aquellos entonces también existían, pero estaban convencidos de que trabajando en conjunto, trabajando en unidad, iban a lograr tener una Argentina libre y una Argentina independiente de cualquier país que quisiera venir a colonizarnos. El héroe postergado de la historia, conocedor de todos los rincones de su tierra, Caudillo en el sentido de líder pensante y promotor, menospreciado por el centralismo porteño, Martín Miguel de Güemes. Nacido en el seno de la elitista aristocracia salteña, siendo adolescente dejó atrás el brillo de los salones y optó el duro camino del servicio a la patria aún no nacida durante las invasiones inglesas. Colosal presencia en las ásperas serranías del norte, comandando a sus bravos infernales, que como demoníacos centauros azotaban las avanzadas realistas, truncando su sueño de colonización. Imprescindible aliado de San Martín, protegiendo el ejército de los Andes desde la retaguardia. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, le dice a los matorrangos que no han de pasar. A ver si nos pasa el frío. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó, los tuvo a los gudos locos cuando les cayó. Lárguese don dos que suele si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos que voto me da. Segunda. Y ese bravo Martín Güemes en Salta será, le dice a los maturrangos que no han de pasar. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó, no estuvo a los gudos locos cuando les cayó. Lárguese don dos que suele si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos que gusto me da. Muchas gracias.